Ganancias, Presidenta. Se lo pregunté, si quiere, por supuesto, y respondió el doctor, pero si quiere, vuelve a responder, doctor. Sí, si me permite, Presidenta, dos cosas. Primero, responderle al senador Ernesto Martínez, que le voy a transmitir ese saludo a mi padre. Y también responderle que, como en el 2018, firmé la conformidad de que los jueces deben tributar ganancias, igual que todos y todas las argentinas. Así que estoy absolutamente de acuerdo. Así que, bueno, eso. Y después, señora Presidenta, si me permite, quisiera decir unas breves palabras a los senadores y senadoras de mi provincia. Que siento una alegría profunda en poder ver a los tres miembros presentes, porque si bien solamente el senador Castillo es integrante de esta comisión, también agradecer a la senadora Inés Blas por tomarse el tiempo y de venir a participar en esta comisión y, además, felicitarla, porque ella es la autora de esta ley, de esta creación de este juzgado. También saludar al senador Dalmacio Mera, agradecerle también por sus palabras y al senador Oscar Castillo también, agradecerle profundamente por sus palabras, por sus conceptos a los tres, y simplemente decir que el juzgado federal número dos, si bien no está habilitado, pero en la práctica está funcionando. Por lo que entiendo, no habría ningún inconveniente en que funcione cuanto antes, porque, como decía, la ley de creación lo que hace es transferir la Secretaría Civil y la de Leyes Especiales con todo su personal. Por lo tanto, podría funcionar tranquilamente hasta que, obviamente, avance la licitación pública de ese inmueble. Finalizando, gracias especialmente a los tres senadores de Catamarca y a la senadora, para cumplir con la visión de género, agradecerles y agradecerles, señora presidenta, por el trato que me han brindado, y a todas las senadoras y senadores. Desde ya, muchas gracias. Gracias, doctor. Bueno, como le dije a sus anteriores colegas, luego de que termine esta audiencia, los senadores y senadoras, vamos a deliberar respecto de, bueno, de su candidatura propuesta por el Ejecutivo Nacional para el Juzgado Federal de Primera Instancia Número 2 de Catamarca. Muchas gracias, y le deseamos que tenga una buena semana. Muchas gracias. Vamos a pasar.